Soy Itziar González Virós, arquitecta de formación, pero mi trabajo como arquitecta ha sido siempre rehabilitación, reciclaje y de ahí un trabajo con muchos vecinos que me ha llevado a ir profundizando en cuestiones de participación ciudadana y mediación, finalmente. Actualmente me presento como terapeuta del espacio público porque creo que hay una tendencia a problematizar el espacio público. Siempre se dice que hay algo en el espacio público que no va bien y eso en el fondo es una perversión. Todo lo público no es el problema, es la solución y de hecho lo que hace falta es darnos cuenta de que aquello que pasa en el espacio público es síntoma de lo que no está funcionando bien en la sociedad y de ahí pues un poquito mi trabajo es ir detectando qué partes de la sociedad no cooperan para lo común. Este es un poco mi trabajo en el ámbito profesional. En el ámbito político y activista trabajo por construir un espacio de política complementario y autónomo a las instituciones representativas. En el fondo es una profundización de la democracia representativa a un camino hacia la directa. Entonces hay ahí una construcción colectiva de una idea que es parlamento ciudadano que sería una especie de contrapoder permanente una figura de presión y expresión ciudadana. Personalmente poder participar en unas jornadas sobre lógica comunitaria en esta reflexión o reivindicación de la arquitectura en tanto que la capacidad de construir. Estamos en un momento donde sentimos que hay unas estructuras que se están colapsadas y se están cayendo. Frente a eso podemos tener una actitud de certificar la defunción de un modelo o empezar a pensar cómo construir otro. En ese sentido yo creo que en estas jornadas puedo aportar cómo un grupo de personas hemos empezado a imaginar la construcción de una nueva política. Estamos poniendo más énfasis en los nodos de alianzas que en esas redes clientelares de sospechas, rivalidades y competitividad. Hay ahí también una apuesta por otra manera de hacer las cosas que también bebe un poco de la tradición, por qué no decirlo, feminista, de otra manera de sumar. Poniendo énfasis en todas aquellas posibilidades de alianzas y de suma y de no paranoia que harán posiblemente que nuestra cultura política mejore y haya más personas que quieran realmente participar en esta lógica comunitaria. Yo creo que puedo aportar con el ejemplo de Parlamento Ciudadano una muestra de cómo se construye nueva política activando los movimientos sociales y mirando de que ellos sean la escuela política del resto de ciudadanos y también hablando del Instituto Cartográfico de la Revolta que es una asociación de cartógrafos que estamos mapeando todos los nodos asamblearios que hay en el Estado español, hemos empezado por Cataluña y que creemos que visualizar los lugares de encuentro sobre el territorio dan muchas pistas de cómo tenemos que vernos en el futuro. El mapa hace el mundo, si hacemos un mapa de alianzas, un mapa dinámico, quizá consigamos que las nuevas estructuras no sean estáticas y no nos aprieten y no se caigan encima nuestro. Personalmente, cualquier proyecto cultural que reconozca el contexto de la ciudad es en el fondo una matriz muy fértil, muy nutritiva para la cultura política. Yo creo que la cultura se ha querido desterritorializar, descontextualizar y en realidad es en el territorio, en el contexto donde adquiere fuerza. Yo creo que un lugar que permite que gente de todas partes vengamos a compartir y aprender unos de otros, un lugar, por tanto, para la atención, para escuchar, es de una potencia muy grande. Yo creo que el proyecto de Tabacalera, en la medida en que siempre esté en movimiento, en la medida en que sea capaz de resetearse continuamente, en la medida en que no esté más pendiente de las estructuras que de los contenidos, es una buena noticia y, desde luego, para mí ha sido un honor poder participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!